buenos días hermanos amigos y donde quiera que se encuentren les mando un saludito ahí en este año dos mil veinticuatro que ya estamos ya en la primera semana del año dos mil veinticuatro Dios me los bendiga a ustedes con sus familias sus parejas amigos donde quiera que se encuentren tal vez conviviendo o caminando que Dios me los bendiga quiero cantar esta alabanza amar es entregarse olvidándose de si buscando lo que al otro le puede hacer feliz buscando lo que al otro le puede hacer feliz qué lindo es vivir para amar qué grande es tener para dar dar alegría y felicidad darse uno mismo eso es amar dar alegría y felicidad darse uno mismo eso es amar si amas como a ti mismo y te entregas a los demás verás que no hay egoísmo que nos pueda superar verás que no hay egoísmo que nos pueda superar ¡Qué grande es tener para dar! ¡Qué lindo es vivir para amar! Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. ¡Qué bonita la alabanza! Hay que dar felicidad a la familia, hay que causar alegría, hay que causar paz en los corazones, especialmente de la esposa que tenemos. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Amar es entregarse, olvidándose de sí. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dios los bendiga hermanos, amigos.